Lo que comenzó como un almuerzo tranquilo entre amigos, terminó en un forcejeo con un ladrón que luego de bajarse de la motocicleta que lo transportaba, intimidó a estos dos hombres con un destornillador cuando se encontraban en un establecimiento del barrio López de Mesa, en la comuna 5 Castilla. No me di cuenta en qué momento se baja el sujeto, sino que cuando ya aborda a mi amigo, le veo como un objeto cortopunzante, como tipo destornillador en el cuello. Yo ahí mismo lo que hago es soltar el celular lentamente, de que él quitara la mirada de mí, porque de igual forma temía que de pronto lo fuera a asesinar. Uno a estar en enfrentarse con un tipo de conducta no sabe cómo irá a reaccionar este tipo de delincuentes. Cuando ya él quita la mirada de mí y se enfoca en el celular, ahí mismo le agarro el destornillador y lo quito de la zona de peligro que se encontraba el amigo mío. Según la víctima, al ver que su compañero estaba siendo reducido, el otro presunto ladrón a bordo de la motocicleta se acercó al lugar, pero no contaba con que este hombre también se lanzaría y lo reduciría. Una vez retenidos, la comunidad los entregó a la policía como lo contempla el artículo 32 de la Constitución y los artículos 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal. Cuando pasan este tipo de situaciones, la obligación del ciudadano es entregarlo ante las autoridades, las autoridades lo entregan ante la Fiscalía, la Fiscalía lo presenta ante el juez de descontrol de garantías, y es este quien toma la decisión frente a la situación jurídica que pasa en ese momento con ese ciudadano. Los presuntos ladrones permanecen a disposición de la justicia, mientras que las víctimas piden protección.